Noticias.cl Sin duda fue uno de los personajes más importantes en la historia de nuestro país. Por algo nuestro aeropuerto internacional lleva su nombre. Por eso nos preguntamos quién fue el comodoro Arturo Merino Benítez. Hace unos días se cumplieron 128 años de su natalicio y la Fuerza Aérea celebró en grande. Rodrigo Ugarte con datos desconocidos respecto del comodoro. 17 millones de pasajeros utilizaron el aeropuerto comodoro Arturo Merino Benítez el año pasado. Fue puente de entrada o salida para emprender o concluir vuelos y viajes cargados de ilusión dentro y fuera de nuestro territorio nacional. Pero la pregunta que cabe hacerse es ¿cuántas de esas personas saben quién fue Arturo Merino Benítez? ¿Y por qué el principal terminal aéreo de nuestro país lleva su nombre? Arturo Merino Benítez debería ser, en la conciencia de los chilenos, estar en el nivel de Arturo Pratt para la Armada y O'Higgins para el ejército. Para muchos historiadores, nuestros textos escolares han cometido un terrible pecado al no incorporar entre sus páginas la biografía de este importante personaje. Hoy reseñaremos un poco de esa historia desconocida para muchos, de ese personaje del que escuelas y calles llevan su nombre, que motiva desfiles en su honor. Y también multitudinarios conciertos. Un personaje de nuestra historia, cuya obra parece nunca haber sido debidamente resaltada. Arturo Ignacio Merino Benítez nació en Chillán el 17 de mayo de 1888. A los 15 años, ya radicado en Santiago, ingresa a la escuela militar, donde sus notables aptitudes y brillante inteligencia lo llevan a tener una ascendente carrera. En 1922, realiza el viaje que cambiaría su vida. Es destinado como agregado militar en nuestra embajada en Brasil, y ahí conoce a Alberto Santos Dumont, el padre de la aviación carioca. De regreso en Chile, Merino es designado director de la Escuela Aeronáutica Militar del Ejército. Desde ahí, despliega una tremenda labor para desarrollar la aeronáutica en nuestro país. Funda los primeros clubes aéreos civiles en regiones de Santiago. Abre la aviación a toda la comunidad, creando los primeros vuelos populares, y ordena a sus pilotos hacer clases para que civiles aprendieran a pilotar aviones. Esto da un tremendo impulso a la aviación comercial. Abre las primeras rutas aéreas hacia el norte y sur del país, confirmando la factibilidad técnica para realizar esos viajes. Es el primer piloto en unir Santiago con Arica y Santiago con Punta Arenas, lo que genera un importante desarrollo social en el entonces casi inaccesible extremo austral del país. Crea distintos servicios aeropostales que cambian los parámetros de los tiempos de demora de la correspondencia. En 1930 fusiona todos estos servicios y crea la Línea Aérea Nacional, LAN Chile. Ese mismo año, con la ayuda del presidente Ibáñez, unifica los departamentos aeronáuticos del Ejército y de la Armada y funda la Fuerza Aérea Nacional. Una de las primeras del mundo, convencido de que el futuro estratégico estaba en el aire. Con la fundación de la FACH, de la cual Merino Benítez fue su primer comandante en jefe, fue posible realizar una precisa cartografía de nuestro territorio y llegar con ayuda a regiones y pueblos donde hasta ese momento era impensado. Hoy, el hijo menor del Comodoro es general de la Fuerza Aérea de Chile. Ha seguido la huella de su padre, nos cuenta, y eso en primer lugar lo llena de orgullo. Y en segundo lugar, es una gran responsabilidad también. Y esto me ha hecho que cada trabajo que enfrento, lo enfrento con el mayor esfuerzo y con el propósito de ser una persona útil a mi institución y al país. Luego de su retiro como militar, Merino Benítez fue presidente de LAN, impulsando su desarrollo y crecimiento como empresa estatal y obteniendo muchos reconocimientos por su tremenda labor social y empresarial. Él recibió varios regalos del extranjero, unos aviones y autos, para ese tiempo maravilloso. El avión lo regaló el Club Aéreo de Chile y el auto, me acuerdo que lo regaló, según lo que contaban, lo regaló a LAN Chile como primera ambulancia. Como últimos datos biográficos, diremos que Merino Benítez en 1964 trabajó decididamente en la derrotada campaña del presidente Allende. Ese a ello, años más tarde, sería condecorado en vida por el presidente Frei Montalva. Arturo Merino, el comodoro del aire, fallece en 1970. Ese mismo año, Allende, ya como presidente de Chile, solicita al Congreso cambiar el nombre del aeropuerto Curahuel, inaugurado el año 64, al de comodoro Arturo Merino Benítez. Vea que es rechazada. Curiosamente, es Augusto Pinochet, quien mediante decreto supremo en 1980, cambia el nombre del terminal aéreo para honrar al fundador de la FACH. Eso indica cómo un hombre se instaló de tal manera en los intereses de la república que con subciones políticas tan distantes, no han podido sacarlo de la historia. Al revés, se han tomado decisiones para incorporarlo a la historia. Hace más de 120 años fue bautizado acá, en su ciudad natal, Comodoro Arturo Merino Benítez. Hoy, Chillán entero le rinde homenaje. Al cumplirse 128 años del natalicio de Arturo Merino, el hombre más importante de la aviación civil y militar chilena, la Fuerza Aérea decide rendir honores a su fundador. En Chillán, las ramas de toda la defensa nacional desfilan ante la comunidad, una especie de mini parada militar. También lo hacen los colegios y otras instituciones civiles. Las autoridades encabezadas por el ministro de defensa y el comandante en jefe de la FACH participan de un esquinazo ante la alegría de miles de chillanejos. Chillán es una tierra que sabe reconocer a sus hijos y nosotros, como herederos de Arturo Merino Benítez, somos los responsables de dar a conocer su obra, no solo en la región, sino que en el país. Hemos logrado demostrar que justamente nuestra capacidad aeronáutica de la Fuerza Aérea, no solo tiene que estar sirviendo en crisis, sino también en ganar la paz. ¿Cómo ganamos la paz? Estamos presentes en los lugares donde se requieren los momentos más importantes. Ante cualquier emergencia, cualquier catástrofe, la institución es la primera en reaccionar. Somos los primeros en llegar, somos los primeros en conectar a la gente que lo requiere en un momento determinado. Y ese es el ejemplo que nos heredó Arturo Merino Benítez. Hay una especie de consenso, de mea culpa entre las autoridades, por el hecho de no realzar como es debido la tremenda obra de Merino Benítez, nunca es tarde para dar un nuevo impulso a nuestra historia. Es alguien que debiera uno tener conocimiento de lo que significó para Chile. Yo creo que es interesante que las generaciones jóvenes puedan leer sobre lo que hizo. Hoy día es fácil subirse a un avión, es fácil viajar, pero hubo una época que fue difícil y un desarrollo muy complejo. Con todo esto, donde más felices están es en la escuela Comodoro Arturo Merino Benítez de Chillán. 280 alumnos que desde pequeños tienen bien claro quién fue y qué hizo el Comodoro del aire. Es un honor que hayan elegido mi escuela, porque de repente las escuelitas chicas, cuando Santiago es Santiago-Chillán, queda como relegado. El broche de oro de esta conmemoración fue sin duda la presentación de la Orquesta Sinfónica de la FACH, agrupación musical que demostró por qué ha sido tan galardonada a través de los años. Muy bonito, muy entretenido, sale de lo común que lo que escuchamos aquí en Chillán. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Que siempre vengan cosas así a Chillán, porque es precioso. Tiene mucho que ver con la forma en que nosotros, los que tocamos la música, lo hagamos. Que nosotros estemos convencidos de que lo que estamos haciendo es algo positivo para la gente. Y cuando ponemos el 100% de energía sobre el escenario, eso se transmite al público y generamos un vínculo que le permite al público acceder a estas obras y meterse de la misma manera que nosotros. Homenajes que pretenden dejar en claro por qué el principal aeropuerto del país se llama Comodoro Arturo Merino Benítez, aunque desde el 2010 existe un proyecto para cambiar su nombre al de Pablo Neruda, aduciendo que el poeta es un personaje mucho más conocido. A mí me resulta chocante cuando cada cierto tiempo en la Cámara de Diputados se levantan voces que piden cambiarle el nombre. Dicen, ¿quién es ese señor? Es decir, ¿quién es ese diputado que se atreve a poner en duda la jerarquía histórica de Arturo Merino Benítez? Así se escribe la historia de uno de los personajes más importantes en el desarrollo social y estratégico de nuestro país, un hombre que para los aviadores es considerado el héroe de la paz y el progreso de Chile.